El día de hoy y todos los presentes y los que nos siguen a través de las redes sociales. Hablar del Mayapash es hablar de nuestra identidad y nuestra cultura. La Mayapash, música y danza maya, representa una expresión cultural de más de 150 años de antigüedad, la cual surge durante la denominada Guerra de Castas y forma parte de los rituales de las festividades mayas. En este sentido, me permito felicitar a todos los integrantes de esta decimoquinta legislatura por haber aprobado este decreto mediante el cual se declara a la Mayapash como patrimonio intangible de Quintana Roo, lo cual nos permitirá tener una mayor y mejor valoración de nuestras tradiciones y de igual forma permitirá conservar y transmitir el conocimiento de esta cultura a las generaciones venideras y que también propiciará y generará que se puedan destinar y gestionar mayores recursos para el fortalecimiento y preservación de esta manifestación cultural, la cual nos identifica como pueblo y de la que debemos sentirnos orgullosos. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada Eugenia Solís.